Buenas tardes, compañeros. Tenemos unas noticias desde Argentina. Informe de Israel de Mossad sobre atentado de AMIA en Buenos Aires, en 1994, casi hace 25 años. Ya Mossad está diciendo claramente no tenemos ninguna, ninguna evidencia contra Irán. Ya Mossad está diciendo era Hezbollah. Hezbollah es una organización libaní y tampoco ellos tienen evidencia contra Hezbollah. Y ya Mossad y Centro Judío de Daya de Buenos Aires están diciendo todo lo que estaba diciendo la República Argentina contra Irán, todo lo que estaba diciendo Israel contra Irán sobre atentado de AMIA. No hay ninguna evidencia. Ya es clarísimo lo que decía Alberto Nisman, el fiscal argentino que se suicidó en 2015. Era basura. Y ya hasta organizaciones judíos de Argentina, como Daya, salieron en la calle contra Mossad, contra Israel. Y te pido que escuchas esa noticia de Argentina. Es decir, en la investigación hay muchos informes de inteligencia y poca prueba concreta. Dicho esto, la versión que lanza la Mossad tiene dos facetas. La primera es que hace agua por todas partes. A menos que el informe completo llene esos agujeros que tiene el artículo, es inexplicable la manera en que fueron introducidos a partir del pequeño contrabando hormiga de personas que entraban con un frasco de shampoo, los explosivos utilizados para ambos atentados. Hay algo detrás de eso, claramente. Pero además la versión exculpa a los iraníes en la Argentina y a la colaboración argentina. Es decir, que está diciendo que se pudo hacer en la Argentina un atentado de esta magnitud sin que hubiera habido una colaboración, aunque fuera mínima, aunque fuera de complicidad o de ocultamiento o de mirar para otro lado por parte de una célula iraní en la Argentina, en el supuesto caso que se han sido los iraníes, y mucho más de la inteligencia argentina que no advirtió, no en una, sino en dos oportunidades lo que estaba pasando. El informe es de una confusión total, hasta tanto, el Mossad no diga acá está el documento, esto es lo que creemos, y ahí empezará una investigación. Fíjate la confusión, ¿a qué punto llegó que las propias entidades judías en la República Argentina salieron con los tapones de punta contra ese supuesto informe de la Mossad? Eso es bastante lógico porque las organizaciones judías, básicamente, la DAIA, ha tenido a su presidente investigado como parte del encubrimiento de la DAIA. De hecho, Rubén Beraja fue parte de la investigación sobre por qué no se descubrió la verdad de lo que había pasado en el atentado contra la AMIA. Y además hay una cuestión fundamental en esta historia, si lo que dice el periodista de New York Times, que dice un informe del Mossad, obsérvese cuánta distancia ponemos entre una cosa y la otra, si esto fuera cierto, los más de 30 años de investigación que se realizaron en la Argentina, se caen como un castillo de naipes, porque si no hubo una conexión local y los diplomáticos iraníes que estaban en la Argentina no participaron, pues entonces hubo una intromisión de una potencia extranjera que se metió en la Argentina para cometer un atentado sin que nadie acá tuviera colaboración. Bueno, eso es lo que dice Israel, ¿no? De alguna manera también en las últimas horas, nuevamente dándole total responsabilidad al Estado iraní sobre la planificación de los atentados, la elección de la célula terrorista, en este caso Hezbollah, para llevar adelante y dándole el ok justamente a la realización del atentado. Claro, Ale, pero es una discusión aparte, pensémoslo en nuestros términos. Si lo que está diciendo es que en un país soberano, Argentina o el que sea, puede implantarse una célula terrorista sin que nadie lo advierta, sin que los propios con nacionales de esa célula terrorista lo supieran, pueden llegar, cometer un atentado, matar 29 u 85 personas, y dos días después retirarse como si nada hubiera pasado, ese país es vulnerable no a ese, sino a cualquier otro atentado, y pudieron haber ocurrido cosas mucho más graves. ¿Es posible en la Argentina? Sí, claro que es absurdo desde todo punto de vista, es inexplicable que el avión iraní todavía esté retenido en la Argentina. Israel está exigiendo que se le busque una conexión a esos, a ese rompecabezas, pero bueno, esperemos, veremos cómo sigue. Yo estoy exigiendo que los penales de Benedetto vayan adentro.